Sí, está claro que la victoria de Huelva era importante porque a pesar de que el equipo ya estaba progresando en un buen momento, había que sumar de tres en tres. En Huelva creo que el equipo mostró un nivel ya competitivo, muy concentrado y contento por esa victoria. Y ahora está claro que contra el Valencia hay que sumar esos tres puntos para seguir dando nuestros pasos. Sí, está claro que nos hemos empezado bien, sobre todo el día del Santa Teresa. Contra el Barça sabemos que es un equipo que está a otro nivel, ahora mismo muy por encima. Pero mañana contra el Valencia si queremos buscar los objetivos que buscamos pues hay que conseguir esa victoria. No, bien, yo creo que es un equipo que se ha reforzado con mucha gente joven, con ilusión y este año sabiendo que es una temporada con mucha competitividad, donde puedes ganar a cualquiera y puedes perder con cualquiera, a excepción del Barça. Pues sabemos que está todo muy disputado, ¿no? Ellas vienen de empatar con el Logroño fuera de casa a última hora y de ganar en casa 5-0 y, bueno, vienen en un buen momento. Pero nosotros tenemos que seguir progresando como equipo, creciendo y conseguir la victoria en casa. Bueno, mañana va a ser un partido especial para MAPI. Sabemos que, bueno, ha estado una semana sin poder jugar por esa lesión, volvió a un huelva, ya el equipo lo notó y estoy convencido de que mañana va a empezar a dar su mejor versión, que se va a estrenar. Y luego, sobre todo, bueno, saber que nosotros tenemos una manera de jugar, intentar con balón tener esa tranquilidad y ese fútbol y sin balón tener una máxima intensidad para poder competir, ¿no? Sí, porque es una jugadora diferente, ¿no? Es una jugadora que, siendo delantera y goleadora, te da también un plus de fútbol y, bueno, con la incorporación de Ángela, sabemos que este equipo intentamos jugar a otra cosa, con Ángela, con Rosita, con MAPI, con Eva, Laura, bueno, son jugadoras que se tienen que asociar y es lo que hemos intentado en estas últimas semanas. Y ahora, bueno, vemos que se va acercando seguramente el equipo a su mejor versión e intentar aprovecharla. Sí, porque en los primeros partidos, sobre todo el día de Santa Teresa, lo que nos condenó fueron los errores defensivos, ¿no? Hemos mejorado mucho, en Bilbao estuvimos muy bien, a pesar de que encajamos dos goles contra un equipo que ofensivamente es muy potente. Contra el Barça yo creo que no podemos, sobre todo, digamos que explicar, ¿no? Ese partido o trabajarlo porque es un equipo que está a otro nivel, pero en Huelva sí, yo digo que dimos la misma versión, portería cero y es lo que intentaremos mañana contra el Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!